Hola Cáncer, bienvenida a la Día Angelical, yo soy Marti y lo que vamos a estar viendo ahora mismo es la lectura de la próxima relación vamos a ver que te trae esta próxima relación y como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde tú me veas, en la red social que te guste utilizar, marca dedito arriba para Facebook, para Youtube marca también corazoncito en Instagram y Twitter, tienes todas mis redes para que veas todos los vídeos constantemente vamos a ver que te trae este mes que ya empezó en temas del amor, vamos a ver quién se te puede acercar, qué quiere, qué pretende esta persona las cartas, te digo desde ya, me están trayendo a una persona altamente magnética es alguien con mucho magnetismo, en este caso me le presentan como, vamos a decir, hombre que busca chica y yo vengo explicando, sí, que muchas veces como la mayor parte de gente que me mira son chicas o mujeres por eso es que me lo ponen de esta forma, sí en todo caso si tú eres chico, piensa en lo opuesto, sí ok, entonces, las cartas me hablan de una relación muy magnética que va a surgir entre vosotros me hablan de mujeres que se enamoran, mujeres que se entregan, digamos, a este hombre que se le ve ahí tan guapo, como tan seductor, tan magnético me dice noches de pasión, me dice que se habla y que se va a estar, vamos a decir, de alguna forma prometiendo, sí, una especie de amor eterno una especie de pareja para toda la vida de pareja, vamos a decir, que va a formar una familia o que va a formar, o que tiene por lo menos planes de un futuro seguro, sí de esto es de lo que se va a estar hablando las cartas me dicen que realmente sí que se va a estar teniendo esa relación con esta persona momentos de felicidad muy bonitos, muy intensos parece que esta persona también es como bastante intensa vamos a ver un poco, voy a sacar cartas de aquí voy a ponerlas un poquito para adelante y vamos a ver justamente cómo se presenta esta persona qué es lo que tiene, qué esconde esta persona que va a venir a la vida de cáncer este mismo mes mira, nuevamente, justamente me habla de mucha felicidad que promete esta persona pero mira tú por dónde la felicidad se esconde detrás de este caballo de copas que crea este enlazo tan intenso entre tú y él o entre si eres hombre o chico y buscas chica pues entre tú y ella y donde es como conocernos de toda la vida empatizar mucho crear, ya te digo, un magnetismo sumamente fuerte sumamente intenso conversación amena puntos, dice como puntos en común como que a mí me gusta esto a mí también y vi tal cosa y yo también, ¿sabes? es como muy magnético pero vamos a ver qué esconde porque ya no está escondiendo la primera parte la primera parte es esta que esconde al caballero de copas el caballero de copas una persona que seduce igual que nuestra figura del mago nuestra figura que la tengo por aquí todavía guardada del mago un David Copperfield del amor ¿sí? una persona que sabe muy bien dice como encandilar como hacerte que tiembles como atraparte es una especie como de magia que desprende solito vamos a ver qué más esconde este mago este caballo de copas ok 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 entonces esta persona ¿sí? dice que de alguna forma va a estar mucho detrás tuyo tal vez viene vamos a decir siguiendo tus pasos conociendo un poco a través me sabe como de internet tal vez cuando te estaba conociendo o justo antes de dar los primeros pasos estuvo como estudiándote ¿sí? yo lo siento como este lobo que va detrás del rebaño de ovejitas y que está estudiando los pasos tuyos yo la veo con una faceta muy muy cazadora muy de estudiar tu psicología para saber exactamente qué tiene que decirte y por dónde tiene que ir contigo ¿vale? entonces me sale coqueteando contigo seduciéndote con la palabra me sale observando todos tus pasos ¿qué estás haciendo? como lo haces a lo lejos ¿eh? aquí se le ve a lo lejos y conociéndote así esos momentos que ya te dije me vuelve a salir momentos de diversión momentos magnéticos de risas de 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 pensar que eres que sois la pareja perfecta ¿eh? y también de romance ¿eh? así es que vamos a ver vamos a ver esto son cosas que oculta ¿eh? ojo ojo tú me puedes decir es muy bonito pero es como demasiado todo muy planificado si te das cuenta todo está muy planificado no es algo como natural es como yo siento en todo momento que es como te está tendiendo una trampa ¿vale? y ya iremos descubriendo porque las cartas nos van a ir diciendo el qué ¿sí? a nivel entonces de esta de esta seducción que va a tener contigo vamos a ver cómo cómo va a ser esa parte ¿ok? ok yo creo que a nivel de esta de esta seducción que va a tener contigo ojo que las cartas me dicen como que primero va a decir tal vez como que te respeto que va a decir que mejor no me atraes mucho pero no es como hacerse un poquito de rogar y lo que pasa es que parece ser que esta persona ¿sí? es como muy sabido en estas artes muy sabido en estas artes porque cuenta vamos a decir en su historial con muchas conquistas ¿vale? parece ser que te estás te estás encontrando cáncer con el lobo feroz pero disfrazado de corderito ¿ok? ¿ok? así es que mucho cuidado con el lobo feroz ¿qué carta me falta? mira vamos a ver con estas ¿qué más nos pueden decir de esta persona? las banderas rojas ¿no te decía yo? peligro 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 es demasiado maravillosa esta persona es demasiado 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 maravillosa ahora voy a hacer la pregunta fuerte después ¿qué nos esconde? ¿sí? porque ya me han dicho toda una trama ¿no? y me dicen cuidado banderas rojas separación inminente o sea o sea una persona que viene te tiende la trampa es encantador o encantadora estás desviviéndote por esta persona crees que es el gran amor de tu vida la persona maravillosa el alma gemela que venías buscando toma lo que quiere y luego se puede estar retirando ¿vale? así es que vamos a ver por qué se retira esta persona por qué se retira ok me dicen las cartas que es un conquistador una especie de aventurero que le gusta tener a la gente a las mujeres o en este caso si fuese una mujer a los hombres totalmente enamorados le gusta enamorar le gusta seducir le gusta que palpiten por ellos le gusta la pasión y luego en cierto momento se retira cuando ya tuvo lo que quiso ¿ok? así es que mucho cuidado cáncer mucho cuidado porque una persona así te puede embelezar durante mucho tiempo puede ser irresistible y luego puede ser muy duro para ti tener que separarte de esta persona ¿sí? ¿se entiende? entonces cáncer yo te deseo que de verdad no caigas en esta trampa no todo lo que brille es oro y cuando te parezca tan 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 maravilloso tan pero tan pero tan pero tan duda ¿sí? para cualquier cosa ya sabes que aquí estoy me das el nombre de la persona y nombre y apellido por favor y revisamos el qué ¿vale? un besito muy gordito bendiciones chao